Queridos amigos, en el CNI por el mismo asunto, por la crisis diplomática derivada con Israel. Dices, nos castigarán a nivel de inteligencia. Permítanme por favor decir que ahí tenemos un problema gramatical. A nivel de solamente es a nivel del mar. Sí, porque hay que ver si hay inteligencia en España. Desgraciadamente, no sé si hay inteligencia. Aquí sufrimos el mayor atentado terrorista de Europa. Y resulta que el culpable era una persona que trapicheaba con parracanutos, con cannabis. Es una cosa curiosa. Pues claro, pues lo mismo. No digo que la inteligencia a lo mejor es que aquí tampoco existe mucho. Es que eso no se lo cree nadie. O a lo mejor hay demasiada inteligencia, no lo sé. A lo mejor hay demasiada inteligencia. Pero vamos, que resulta curioso que al final jamás atentado mayor... O sea, no sé, somos todos muy amigos, ¿no? Parece. Pues en esta crisis diplomática, leo literalmente, algunos agentes de los servicios de inteligencia, voy a destacar un entrecomillado. Dice que, bueno, que se ha ido incrementando esta tensión. Y dice, afectará a muchos niveles. De eso no cabe duda. Creo que Sánchez se ha buscado un mal enemigo. Así. Nada, pues, ¿qué quieres que le diga? Aquí el único que apoya a Sánchez es Bermejo. La gente coherente no puede apoyar a un tirano que está apoyando a un terrorista.